Raúl, pues qué tan internacional recordamos a Juan Gabriel que sus canciones fueron traducidas a diferentes idiomas y justo de internacional es lo que estamos hablando en este paseo de Hollywood. Nos encontramos en el 7060 de Hollywood Boulevard para ser precisos a unas cuadras del teatro chino y bueno, diferentes estrellas también como la de Luis Miguel también se encuentran aquí, de Pepe Aguilar, Antonio Aguilar que son inclusive sus vecinos. Esta estrella se le hizo entrega en un 10 de mayo del 2002 y pues bueno, como pueden ver, gente llegó a dejar todas sus ofrendas, dejaron veladoras, flores, inclusive sus cartas donde ellos personalmente se despiden del divo de Juárez, pero nosotros estuvimos haciendo guardia desde anoche justamente aquí y hoy por la mañana también se dejó venir muchísimas personas, vimos diferentes grupos de todas las edades, pero aquí les tenemos el recuento de lo que sucedió anoche aquí en la estrella de Juan Gabriel. Después de que se diera la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel, cientos de fanáticos se reunieron en su estrella del paseo de la fama en Hollywood para recordarlo. Cuando me di la noticia de que había perdido su vida, para mí fue un dolor, lo tomo, mi madre murió ahora en febrero y lo tomo casi igual que como mi madre murió, porque yo soy de Michoacán y es un orgullo que sea de Michoacán y pues estamos entristecidos y aquí dándole su despedida con lágrimas, con cantos y con diferentes casas, diferentes razas, todos estamos unidos porque Juan Gabriel es único. Y así con aplausos llegaban las ofrendas florales, veladoras, un letrero con uno de sus temas e inclusive sus playeras con la imagen del divo de Juárez. Bueno, le trajimos unas flores y unas veladoras porque... porque lo queremos mucho. Estas flores las hice con mis manos, con mucho amor, mucho cariño, algo que es una tradición en México, las flores de papel. Este fanático estuvo presente el pasado viernes en su presentación y asegura que se le veía agotado. Lo vi cansado, de hecho habían sillas que se puso y de repente se sentaba, se recargaba pocas veces en las bocinas, pero siempre con el entusiasmo. Indudablemente muchas han sido las muestras de cariño de sus fanáticos, quienes aseguran que lo mantendrán vivo en sus corazones. Él no ha muerto, él siempre va a estar aquí. Lo vamos a recordar con mucho, mucho amor. Y pues bueno, una noche triste, pero de igual mucha alegría. Raúl, me encuentro con Ana Martínez, ella es la productora de eventos especiales aquí en el Paseo de la Fama. Ana, ¿cómo fue ese 10 de mayo de 2002 cuando le entregan la estrella a Juan Gabriel? Pues vinieron los fans bien tempranito. Cuando tenemos una estrella de latino, todo mundo latino viene tempranito para ver su favorito cantante. Y pues mucha gente y él muy orgulloso. Él fue un hombre muy humilde y pobre de chiquito y mira, vino a Hollywood y le dimos su estrella. Estaba muy contento y la gente muy contenta también. Igualmente como fue con Angélica María, con Eugenio de Ruiz, más de mil personas ese 10 de mayo de 2002 que se le entregó la estrella a Juan Gabriel, Raúl. Y pues bueno, esto es lo que tenemos desde aquí del Paseo de la Fama. La gente sigue cantando, la gente sigue cantando sus canciones aquí con el divo de Juárez que sigue presente. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, ni gordo y flaca digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate, para más chismes gordos y toda nuestra gozadera mejor, suscríbanse aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!